Hola Zadavocistas, agredulce debut en liga de Fran Escriba, porque lo de la Copa prefiero no contarlo como partido, bueno, salió un batacazo que duele, pero al final la Copa, pues aparte de la ilusión de que pueda venir algún equipo de primera y demás y lo que significa históricamente para verle al Zadavoza, pues si no avanzas mucho, pues al final son partidos entre semana y los tenemos aquí. Tenemos que centrar en la liga dada nuestra situación en la clasificación. El partido de ayer, salvo el marcador, que fue decepcionante, pues yo creo que fue bastante positivo. Vimos un equipo muy diferente respecto al de Carcedo, empezando que el equipo llegó muchas veces a portería. Se puede decir que jugó en superioridad más una hora que debería haber ganado, y yo creo que de diez veces este partido tal como es el juego hubiéramos ganado nueve. Pero el fútbol tiene estas cosas caprichosas a veces, y como bien dijo un amigo anoche, pues otras veces hemos tenido a Cristian en plan estelar, y ayer fue Yanez. Ayer tuvo una gran actuación y editó, pues no ya la derrota, sino un marcador abultado para el Málaga con varias patadas de mucho mérito, y también ha ayudado por los palos. Pero, como digo, pues yo creo que jugando así es un juego muy distinto al timodato y aburrido de Carcedo ayer. Realmente no es que solo escriba, hable bien en rueda de prensa, que ya quiere decir algo de sosiego, de entereza, de conocimiento. Lo que él dijo en su presentación de persona equilibrada, que ni cuando vienen mal, ni cuando vienen bien, ni hay que ir al pesimismo, ni hay que ir a la eufodia. Yo creo que se vio bien en el equipo, que no se precipitó en ningún momento, atacó bien, incluso con el 0-1, que fue un batacazo, pues siguió teniendo paciencia, no se precipitó, no colgó balones, a pesar de la presencia a partir del minuto 80 de Gueye. Y bueno, yo creo que fue un partido en el que dimos un Zadagoza distinto, el cambio de sistema también ha venido bien, creo que el equipo estuvo ocupando mejor los espacios, tuvo un mejor control del medio campo, sujetó bien el partido. Y la única jugada realmente, que fue un rebote al despejar el balón, que le cayó, pues definió bien, pero no se puede decir mucho más. Aparte de la falta de acierto, pues tenemos que esperar al mercado de invierno, donde también hay que decir que el partido de ayer tampoco tiene por qué tapar las carencias que tiene el equipo. Sobre todo se vio de cada gol, en algunas jugadas hubo una decisión precipitada para definir en una situación que era muy ventajosa. Pero, aparte de la llegada de un delantero, pues yo también he hecho mucho en falta a Zon, todo lo que él es capaz de generar, con independencia de que barque más o menos goles. Pues es un jugador que se pelea con las destanchas, que abre espacios, que es más móvil que Gueye, puede tocar un poco más el balón. Ayer me sorprendió que ver a Gueye fuera del área en alguna jugada, cuando tenía que estar ahí. Y el equipo, pues buscar el centro y el remate, porque es lo suyo, es al final aprovechar los recursos que tienes. En fin, que yo creo que hay que darle confianza y tiempo a Escribá, porque además es un perfil de técnico que yo creo que nos ha ido mejor. Ese perfil de técnico ya un poco más experimentado, tipo Jim, tipo Víctor Fernández, que no entrenadores como Imanol, Iriáquez o Badaja. Con un perfil distinto, de gente que venía aquí a hacerse un nombre y que, bueno, diversas circunstancias. Pues la falta de experiencia o lo que genera el Zadagoza en sí de ruido alrededor, la presión y demás, pues impidió que tuviera mejores resultados. Hasta luego es un técnico con un caché y una. Bueno, caché aquí no le vamos a pagar, tanto como en primera, pero bueno, quiero decir que es un técnico con una hora de primera división. Es un técnico contrastado, no es un entrenador un poco a verlas venir. Quizá el único que podía ver sido de esos entrenadores jóvenes que, aunque ya nunca lo sabremos, fue Idaola, que estaba a palabra de, bueno, lo que pasó. De que la indefinición de Víctor Fernández y lo que salgó a aquella temporada infausta, pues hizo que no, que no veniera. Lo digo viendo lo que está haciendo en el rayo y ahora sí son unas circunstancias distintas a las que hubiera tenido aquí, pero yo me voy esperanzado de que si este equipo sigue en esta línea de juego, yo creo que necesariamente los resultados tienen que llegar. Venga, bueno.